La verdad es que muy contenta de estar aquí y yo creo que es un buen momento y que cuando se nos da la oportunidad al Feminar de participar en este tipo de eventos, venimos sin dudarlo. Al final, cuando nos lo propusieron, nosotros no dudamos ni en un segundo porque al final lo que queremos es eso, desde casa o como podamos, apoyar lo máximo posible. A mí me toca dibujar los bocetos para que mi compañera los recorte y ya otras personas puedan seguir su trabajo. Medir las batas para luego marcarlas y acortarlas. Pues mira, yo he acabado de cortar todas las batas, digamos el tamaño, y ahora estoy haciendo las mangas para que luego lo cosan. Pues yo estoy terminando de montar las batas ya, poniendo las cuerdas de las mangas, el cinturón, empaquetándolo y a la caja, que es el último paso ya. Gracias. 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 Gracias.